No, no es porque no estoy, porque estoy con esa señora no me hablo. No es porque no con esa señora no me hablo. Ya la vi en su momento y es una super obra. Qué lástima que... Un elenco maravilloso, basta, no voy a hablar de esa señora. No, 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 pero... No me hable, no voy a hablar. La obra, la obra sí le iría a saber, si no tuviera Moria. La obra, la obra sí le iría a saber, si no tuviera Moria. Por supuesto. Creo que este año 2023 estaría bueno que se pueda gestar un vínculo bueno. No basta, no basta. Bueno, ahí está. Es la segunda figura consecutivamente en nuestros programas que decide no hablar. Fíjate, bueno, ayer hablábamos con Facundo Arana y dijo, no, yo ya está, digamos. Para mí el tema estaba cerrado. Bueno, acá Georgina dice, yo no voy a hablar del tema. Mirá, hasta hace un tiempo, si vos preguntabas por el lado de Moria, de sentarse a tomar un café y qué sé yo, Moria, como dijo Débora, perdona, es como un poquitito más flexible en eso. Pero Georgina, de verdad, de verdad, de verdad, jamás, o sea, puede pasar. Pero ella está convencida de que no tiene nada que hablar con Moria y que no hay nada que remediar porque se refirió al padre de sus hijos. Eso es lo que ella siente. Por ahí Moria también está muy ofendida por lo otro, que tiene sus motivos, porque siente que metió a la hija menor de edad en un brete que no le correspondía. No prescribió eso. En ese momento, no, porque en ese momento Sofía estaba haciendo una obra con Fernando Peña, que hacía su primer desnudo en el escenario, empezaba como actriz, y por eso la invita, con la excusa de actriz y la apuñalada por la espalda. Para Moria sí prescribió, para Georgina no. No, a ver, perdón, Débora, que hubiera prescripto al preguntarle a Moria no hubiese hecho el gesto de tengo ganas de boquitar, ¿o no? Moria la amamos porque nos da de comer siempre. Obvio que la amamos. Pero no, 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 no es una mujer que guarde rencores, es suelta. Pero si vos querés soltar, ponés un paño frío. Pero ya lo puso, Moria intentó, ¿eh? Sí, sí, en un momento que no. Calmó, no tengo problema, ya pasó, nos han pasado cosas las dos, y del otro lado vino de nuevo el fustazo. Entonces, es como que... Estaba pensando, digo, este comentario es para quedar mal con las dos que me van a odiar, pero digo, qué buen rubro también son, teatralmente, una historia potente de dos hermanas que no se llevan demasiado bien, juntar a Moria y a Georgina, charla mediante, que salgan este problema. Ojo que teatralmente hay un negocio ahí. ¿Sabés qué es parecido al caso? Rie Bremer, de periodista productor total. Cari, es exactamente calcado el caso entre Nazarena Vélez y Carmen Marvieri. Carmen puso paño frío y dijo que se sentaría a tomar... Recordemos que lo que pasaron ellas fue por sus hijos, fue algo grave, hubo denuncias, recuerda a la gente. Pero Nazarena categóricamente dijo que no le interesa arreglar nada, que le vaya bien, que haga su vida, pero no le interesa. O sea, que hagamos un rubro de cuatro, las cuatro juntas. ¿Sabes qué tenemos de que cuando alguien está peleando lo queremos amigar y cuando está amigo lo queremos pelear? Es loquísimo. Sí, de eso se trata, Débora. Escúchame, si no pasa eso, laburemos otra cosa. Dediquemos, no me estoy amigazos, lo queremos... Nos vamos a otro rubro. Y bueno, digo, sanamente, digo, humanamente sano, voy a construir bien la oración, pasar páginas de vez en cuando. Yo entiendo que hay ofensas que duelen mucho, creo que a Georgina le habrá molestado muchísimo, guarda una relación amorosa como viuda, con quien fue su pareja, el vasco. Claro, sí. Y seguramente la habrá ofendido. Y también entiendo que Moria, en la calentura de defender a una hija, te puede putear hasta el papa, y al día siguiente, tranquilamente, puede decir, che, me pasé, me equivoqué. Digo, pasaron varios años, yo creo que más de 20. Sí, un montón. Podría ser un momento para pasar capítulo, ¿no? Que te das cuenta que sí. Pero por eso te digo, Moria para mí soltó, más allá de la broma y todo, Moria soltó en otra historia, y la que no soltó y la que no perdona es Georgina. Bueno, porque está dolida. Me sigue doliendo. Pero pasó mucho tiempo. Es la presencia del ego. Chicos, es la presencia del ego. Pero ¿sabés qué, Roberto? Los temas que se tocaron fueron muy sensibles. Sí, los conozco, perfecto. Los temas son muy sensibles, y no es una pelea, una putea de tránsito, o una pelea de guerra de vedette, por así decirlo, que una le dice a la otra. Sí, pero son dos mujeres que podrían, podrían juntarse en un café, decirse todo lo que tengan ganas, incluso hasta insultarse el llegado del caso, y después nada. Pero ¿sabés qué? Darse un abrazo de otra cosa. Ya está. Fuera de la visión del medio, que es una pelea editada. Porque las dos se justificaron en posiciones arraigadas, una defendiendo a su hijo y otra defendiendo una enfermedad del marido. Entonces, son dos situaciones delicadas, pero son situaciones pasadas, que hoy no les da actualidad esa pelea, esa discusión es el ego. También, pero tampoco son hipócritas. Digo, también es cierto, ¿cuántas veces vemos en el medio, y la traigo a Carmen, con que no hay amigos en este ambiente, ¿cuántas veces vemos gente que se destroza y después se pega en un abrazo? Dicen, pero no costa gente de ayer y te van a escuchar. Bueno, pero quizás esa gente entiende que es parte de su trabajo. Me parece que en el caso de Moria también, por ahí le molestó en su momento, pero es como que para mí suelta porque está... Chicos, hay límites. Si no, es una carga enorme estar todo el tiempo. Imagínate todas las peleas que tuvo Moria. Si termina la pelea con todo el entorno mediático. Pero ¿sabes qué pasa? Ninguna se pasó el límite. Siempre dicen los artistas, en este medio, en el escándalo, el límite son los hijos. Sí. Muchos lo dicen. Y en este caso, ¿nadie pasó el límite? En este caso, por el lado de Georgina, considera que el límite es haber... puesto a la luz la enfermedad de Ovasco, diciendo que total ya se sabía, y que realmente, públicamente, no se sabía. Vamos a recordar lo que decía Moria Casanz, si les parece bien, acerca de este tema, hace algún tiempo, fíjate. Gracias, Moria. Una alegría verte. Pero te quería preguntar por el tema. Vos hablaste de una persona que no querías nombrar. Todos sabemos de el ida y vuelta que tuviste en su momento con Georgina Barbarosa. La nombro yo, permitime eso, como para ubicar un poco al público. Es irreconciliable. Irreconciliable. O sea, vos decís que esto realmente es un punto que no vuelve atrás. No tengo idea, pero además estoy haciendo un móvil con ustedes en la Puerta de América y me dan ganas de vomitar. Por favor, no me hagas esa pregunta. Por favor, Moria. ¡Ay, no! ¡No! ¡Adentro, no! ¡Ay, no! ¡Ay, Moria, Moria, Moria! Bueno, pero también... A ver, Moria es fiel a su estilo, es humor, tiene un humor así como muy especial. Adentro, yo creo que mantener relaciones con una franca enemistad es un desgaste energético insoportable. ¡Claro! Insoportable, acá se cruzan todo el día. Necesitan un abogado. ¡Ahí va! ¡Bien! Pero un abogado, un abogado, un abogado, En algún punto la van, Cuadevi, que no están siendo hipócritas y en otro punto yo lo que veo es que todavía por parte más de Georgina está muy dolorida. Sí, no lo superan. Hay una sola persona que podría... Hablábamos de la otra vez, ¿no? ¿Quiénes podrían por ahí acercarlas? ¿Quién sería el Rottenberg? ¿Sabés quién sería el Celestino? ¿Gasalla era? ¿Gasalla no? No, es el señor Pepe Sibrián. Ah, mirá. Pepe Sibrián campó y se reconcilió. Pero Pepe Sibrián últimamente, Pepito. No, pero se reconcilió con Georgina. ¿Con Georgina se reconciliaron? Sí, se reconciliaron privados, se reconciliaron. No sabía que se habían reconciliado. Y Pepe, amigo de las dos y con su filosofía de vida, ¿no? Es el que podría por ahí tal vez... Bueno, yo entiendo el espíritu Zamoré de querido Luca Bartero. El sector de la Norte no opina lo mismo. Recuerdo, a ver, una línea de tiempo que yo entiendo que son relaciones comerciales y no habla de historias personales. Es laburo. Cuando Moria se incorpora a Priscila, Pepe misteriosamente deja la obra cuando era un exitazo en el teatro Lola Membride. Yo no sé cuál es el vínculo hoy, digo, de tanta amistad. Ahora, recordar... No, a mi caso no. Moria cuando estuvo conduciendo en ruso lo trajo. Sí. No creo que fue un canto a la vida en el corte de la nota, pero estuvo bastante bien. Digo, no son íntimos amigos, pero tampoco estaban tan enojados. Tampoco creo que sea un buen Celestino. ¿Vos decís? En este caso. Déjame, permitime, por el olfato que tuve en ese momento, si es un buen Celestino. Quizás... Ahora, Moria y Nacha, digo, ¿cuántas cosas se dijeron? Y se acabaron de juntar de nuevo, ¿viste? Y terminaron haciendo cruzadas y haciendo un laburo y hasta compartiendo jurado en lo de Tinelli. También hay tiempos históricos del medio. Digo, aquellos que estamos hace un tiempo sabemos perfectamente que hubo tiempos muy álgidos, muy intensos, donde la idea era siempre doblar la apuesta.